Aquí trabajamos con óptica, la óptica es la rama de la física que tiene que ver con estudiar la luz, la luz y cómo se comporta la luz y cómo interacciona la luz con la materia. Por ejemplo, en este laboratorio empezamos a trabajar con dos líneas de investigación. Una de ellas tiene que ver con analizar los contaminantes en agua. Es un problema bien importante a nivel mundial analizar el agua o analizarla para su buen uso, para su reciclaje, para evitar problemas de salud, por ejemplo. Entonces estamos trabajando con una técnica que puede monitorear en tiempo real cualquier elemento que esté presente en una muestra. Esa técnica funciona bastante bien cuando trabajas con sólidos. Cuando trabajas con líquidos no es tan fácil usarla. Y la manera en la que estamos brincando ese problemita es que estamos levitando una partículita de agua. Esa es como que la idea que estamos usando para poder analizar contaminantes en líquidos. Pues básicamente lo que hacemos es que tenemos un sistema de levitación. Ese sistema de levitación es acústico, es relativamente simple de construir, lo cual nos permite levitar una gotita de agua o una gotita de cualquier otro líquido. Ese líquido, esa gotita de agua se va a secar, igual que como sacamos la ropa a secar en el patio, esta gotita de agua igual se va a empezar a secar, va a empezar a perder agua. Entonces se van a quedar atrapados los contaminantes que tiene esa gotita de agua. Si yo analizo esos contaminantes con un láser, con una luz que proviene de un láser, pues ese láser va a producir un plasmita. Y ese plasmita me va a dar información de lo que está constituido ese contaminante. Es una forma de analizar agua sin agua, porque el agua se secó. Entonces es una de las técnicas o una de las investigaciones que estamos desarrollando ahorita. El interés principal es encontrar o monitorear contaminantes en aguas residuales o en aguas que utilizamos para la agricultura, etc. Es un problema que abarca muchísimas áreas. Sí, otra línea de investigación que estamos desarrollando en este laboratorio tiene que ver con metrología óptica. Metrología es la ramita de la ciencia que estudia o que se dedica a medir cosas. Por ejemplo, si yo te pregunto, si yo tengo una bocina o un instrumento o algo que está vibrando, y esa vibración es, no sé, una diezmillonésima parte de metro, pues tú no la vas a poder medir directamente. Nosotros no podemos agarrar una reglita y medirla con la reglita, porque es algo muy, pero muy pequeño. Es más, no lo alcanzamos ni a ver, no, es algo muy pequeño. Sin embargo, los láseres, bajo ciertas técnicas, sí pueden monitorear o medir cosas tan pequeñas como una diezmillonésima parte de metro. Entonces, la otra de las técnicas que estamos utilizando o otra de las líneas de investigación tiene que ver con análisis o con mediciones de desplazamientos, velocidades a esos niveles, a esas escalas. Y es algo muy importante porque es de interés en muchas industrias, tanto en México como en otras partes del mundo. Porque después de haber estudiado física me interesé mucho en la óptica gracias a otros profesores que tuve en el camino. Y bueno, pues aquí estoy haciendo un poco de ingeniería óptica, si así lo quieren ver, ¿no? Porque al hacer óptica aplicada, pues estamos llegando al campo de la ingeniería también. Estamos abarcando cuestiones de hacer investigación, pero también de aplicarla, ¿no? A resolver problemas y eso para mucha gente pues sigue siendo ingeniería. Una de las cosas que más me gusta de trabajar como científico o trabajar como investigador es que siempre estás haciendo cosas diferentes. Un día puedes estar dando una clase, otro día puedes estar preparando el experimento o otra semana te puedes pasar encerrado en el laboratorio haciendo el experimento. Dos, tres meses después puedes estar en una conferencia en otra parte del mundo hablando de los descubrimientos que has hecho, ¿no? Entonces es una profesión muy pesada, sí, que requiere mucho sacrificio y mucho tiempo, pero también es algo muy interesante porque nunca... Digamos que siempre cambias de actividad, ¿no? Siempre estás haciendo cosas diferentes. Ahora, los proyectos que estamos desarrollando ahorita van a terminar, van a concluir en algo y vas a empezar proyectos nuevos. Entonces en realidad nunca... Nunca te aburres porque siempre estás haciendo cosas diferentes. Es algo que disfruto mucho de este trabajo. Bueno, uno de mis pasatiempos más recientes es la fotografía. Quizá todo empezó porque estudiando ciencia viajas mucho y si viajaba mucho pues me gusta... Pues no sé, me gusta la idea de compartir lo que tú estás viendo, las experiencias que estás viviendo, los lugares que estás conociendo. Y creo que de ahí nace mi gusto por tomar fotografía y tratar de tomar buenas fotografías. Ah, bueno, pues casualmente la cámara me ha ayudado a... a evidenciar o tomar fotografía de experimentos o de sucesos o de cosas, de fenómenos que pasan en los experimentos y eso ha sido muy gratificante porque es algo que generalmente alguien que no trabaja en un laboratorio nunca va a ver. Entonces es algo muy bonito compartirles a la gente a través de fotografías. Claro, fotografío de todo, pero principalmente los lugares que visito gracias a los viajes por conferencias u otras o para dar pláticas a ese tipo de viajes. También me gusta fotografiar a la naturaleza como tal. Tengo fotografías desde un rayo o un relámpago o fotos como una abeja saca el néctar de una flor. No sé, es algo que me gusta. Me relaja mucho la fotografía. Bueno, mi consejo para la gente que quiere estudiar no solo ciencia sino cualquier otra cosa es que hagan lo que les gusta porque si la gente hace lo que le gusta lo va a hacer bien y si la gente hace las cosas bien va a sobresalir y esa es la importancia de tener una mejor sociedad. Que nos guste lo que hagamos y seamos buenos para ello.